Este es el cubre colchón punto 100% Tencel y Thermic de Pico Limp Home. Así que llegar a casa en esta funda de plástico con asa y cremallera. A mí me ha encantado. A ver qué te parece a ti. Combina dos tecnologías textiles de última generación. Las microcápsulas de Thermic que regulan la temperatura corporal, reduciendo la sensación de calor. Y el tejido de producción ecológica y origen 100% natural Tencel, que controla la humedad, además de eliminar la electricidad estática y ser muy suave al tacto. Su núcleo es de fibra hueca siliconada tacto plumón 100% poliéster. Y en la parte inferior lleva una lámina de poliuretano, que lo hace impermeable y transpirable. Lo puedes comprar en todas las medidas habituales de colchón. En las esquinas tiene estos elásticos con los que se adapta perfectamente a colchones de hasta 45 centímetros de altura. Gracias a su composición lo podrás lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 grados. Existe una funda de almohada con exactamente las mismas propiedades que este cubre colchón. Cualquiera de estos productos los puedes comprar en nuestra tienda colchones.es y en su red de tiendas físicas. ¡Gracias!